Amigos, desde Jupiter conversamos con uno de los principales prospectos venezolanos para ponerle el ojo en esta temporada 2022. Se trata de Juan Yepes de los Cardenales de San Luis. Juan, bienvenido a El Extrabase, un gusto tenerte aquí. El año pasado estuviste a las puertas de las Grandes Ligas, subiste a ese juego del Comodín y pudiste ver al menos por un día cómo se trata esto. ¿Cómo te impulsa eso y cómo llegas a este Spring Training 2022? Un placer estar aquí en El Extrabase, un sueño hecho realidad. Ese llamado al juego de Comodín no me lo esperaba. Yo estaba jugando en AAA en Memphis cuando el manager Ben Johnson me llama a la oficina y me dice vas a estar en el roster de los Playoffs de Grandes Ligas y yo, wow, he muy emocionado, llamé a mi familia. Y bueno, el que pudo llegó y el que no, sabes, no pudo, pero bueno, esperemos que este año podamos llevarnos la, tú sabes, la Serie Mundial y, sabes, trabajando fuerte, contento y muy agradecido por la oportunidad. ¿En qué trabajaste en este off-season precisamente para esa meta personal de llegar a las Grandes Ligas, pero también de ayudar a los Cardenales a pelear por un título? La verdad que trabajé mucho en mi defensa, en mi juego defensivo, en tercera base, primera, en el outfield y sencillamente demostrar lo que puedo hacer, sabes, para ver si puedo ayudar a contribuir y jugar lo que me necesiten los Cardenales. Las últimas temporadas en las Ligas Menores han sido buenas para ti, especialmente la de 2021 porque pusiste buenos números, AA, AAA y luego fuiste co-bateador del año en la Liga de Arizona con JJ Blue Day. Háblanos de esa experiencia y sobre todo del haber tenido esa continuidad para no perder el ritmo, digamos. Sí, no, bueno, tú sabes mi historia, no ha sido muy fácil, mucho trabajo, mucha dedicación y, bueno, gracias a Dios que me ha dado la, la, como la bendición, las oportunidades y la Arizona 4 League, súper chévere, la verdad que muy contento, pude conocer a mucha gente y, sabes, gente que probablemente sea el futuro de las Grandes Ligas, entonces, muy contento por eso. Cuando llegas a este Clubhouse y ves a Nolan Arenado por un lado, a Paul Goldschmidt por el otro, Wainwright que abre hoy, Javier Molina que tiene todo el recorrido que tiene en Grandes Ligas, ¿qué sientes cuando los ves sabiendo que son los peloteros que viste crecer y que te inspiraban a llegar a donde estás hoy en día? No, bueno, un placer, como te digo, un honor, un honor estar ahí, este, he hablado mucho con Paul, con Goldschmidt y la verdad que lo que le dije fue, hey, quiero ser una esponja, enséñame todo lo que sabes, cualquier cosa que, que me veas, algún detalle, dime y, y para poder trabajarlo, este, pero sí, en, en, en definitiva un honor estar aquí con Javier, con, con, sabes, eh, Rainwright y Arenado que son probablemente futuros salones de la fama. ¿Qué te dice tu familia, Juan? Contentos, contentos y, y muy emocionados para escuchar la noticia de si hago el opening day roster o no para poder venir y, bueno, disfrutar. En Venezuela se ha hablado mucho de que puedas debutar también posiblemente este año, se habló también para la temporada pasada con los Tiburones de la Guaira, hay un plan nuevo con una gerencia nueva, cuéntanos cómo han sido las conversaciones porque cuentan contigo para jugar en algún momento en, en invierno. Sí, he hablado mucho con César, con César Colin y, y Henry me llamó en estos días, este, muy emocionado, sabes, todo depende como, 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 fluya este año aquí en los Estados Unidos porque, sabes que, eh, tienen la prioridad y, y conseguir el permiso, sabes, este, pero, muy emocionado también, eh, lo que he hablado con César están haciendo las cosas bien y, y pienso que, que, que podemos ganar ese título allá que tanto Tiburones de la Guaira desea. Un mensaje para la afición venezolana, Juan. Gracias por todo el apoyo, bendiciones y, vamos pa' encima.